Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, hemos probado sonido, está óptimo, así que espero que disfruten de un espectáculo con buen sonido, valga la redundancia. Muchas gracias por recibirnos acá en Salto, creo que es la primera vez que estamos. Así que muy contentos. Pronto a cumplir 30 años, ¿no? Toda una trayectoria. Sí, 29 años, cumplimos este año y la verdad que se siente muy bien. Hace más que igual que nos conocemos con Raúl y con Fede, hace 30 años, ya hace 30 años que tocamos juntos, o 31, o hubo una discusión con Fede para ver cuál era la cifra exacta, pero más o menos, es mucho tiempo y con muchas ganas de seguir haciendo música juntos, que es lo importante. Así que bueno, hoy nos toca estar acá festejando los 198 años de Salto muy contentos, nos gusta la zona y venimos bastante seguido alrededor, pero es la primera vez que estamos acá en la ciudad. Bueno, en estos 30 años y muchos temas que han hecho, ¿no? ¿Cuál es el tema que ustedes se sienten más cómodos? ¿Qué es el tema del grupo? La última canción, seguramente. Siempre nos entusiasma, siempre tiene algo especial o es lo que uno quiere mostrar. Bueno, hay canciones más difíciles que otras, pero la verdad, te soy sincero, no sabría qué canción elegir. Creo que hay un montón que nos hicieron visibles a los tipitos, que nos hicieron populares y esas son las más celebradas y en general las tocamos mucho y como las tenemos muy de memoria, es la que más por ahí disfrutamos con la gente y no tenemos que estar pensando en qué acorde viene o qué parte hay que cantar. Así que me parece que algunas canciones de esas... ¿Cómo se hace para tener vigencia durante 30 años? Elaborar, yo qué sé, componer, hacer canciones, que haya 30, 40 canciones a la hora de grabar un disco y que se puedan elegir. A veces se compone más, a veces uno compone más que otro, a veces a otro tiene más llegada porque metió más canciones en un disco. Yo qué sé, eso va cambiando con el tiempo y según los discos, los álbumes y las circunstancias personales de cada uno. En general se compone mucho y eso es lo importante, que hay mucho para elegir y de ahí siempre salen 10, 12 canciones que van a ser radiables o posiblemente radiables. Si tenés 4 que van a ir con video, ya tenés un montón en un disco. Ahora la modalidad es ir mostrando día un tema, pero nosotros tenemos un álbum. La verdad de la minanza es que hay un álbum de 11 temas que se llama Días por venir que está esperando gente que lo escuche. Así que vayan a la plataforma digital que más les guste, busquen Días por venir los tipitos y van a encontrarse con 11 canciones que están buenísimas. Grabamos en mi estudio con Tomás Vigo, producido por nosotros tres, más Tomás. Es un laburo que nos encantó, nos costó mucho hacerlo, pero a la vez lo disfrutamos mucho. Fueron muchas horas metidos en el estudio y dense una vuelta por ahí, pónganle la oreja y escuchen las 11 temas que les va a gustar. No lo vamos a dejar de a pie. Un momento íntimo, al momento de elegir entre todos, 30 canciones decías, ¿cómo elegís 10, cómo elegís 12? ¿Cómo es ese entretelón de usted? ¿Difícil? Y eso es un poco complicado, es un poco complicado ponerse de acuerdo entre varias personas. Sin grabar discos. No te digo de ninguna canción, de nada. No comemos, no sé, yo voy por las pastas, yo lo que pasa es que dejé las harinas. Exactamente, es así. Me parece que, bueno, y encima tres personas que aman lo que hacen y que todos tienen ideas, todos componen. La verdad que se nos hace difícil en general, buscamos algún mediador, alguna mente que esté por fuera de ese círculo, pero igual siempre terminamos haciendo lo que queremos. Supongo que dejamos pasar el tiempo, escuchamos las canciones y solitas como los rabiones. Los primeros que suben son los que ganan. Sí, elegimos, la verdad que fue bastante mancomunada igual la lista. Pero hay procesos también para utilizar o echar mano, que es por ejemplo, de 35 creo que fue una cosa así, 34 que compusimos para días por venir, 17 fue el número, el primer número. Bueno, elijamos ponerle 15 y alguno de nosotros dijo, che, esta canción, a mí me gustaría darle una oportunidad porque me gusta mucho, porque le tengo cariño, yo qué sé, bueno, pimba, 16. Y esta otrita también, porque entonces 17. Y cerramos ahí, y fue un número lindo porque ahí mismo cuando teníamos las canciones en el ProTool, sobre la pantalla de la compu y empezaron a sonar, inmediatamente fuimos descartando y diciendo, bueno, esta está buena, pero en realidad compite con este y la verdad que está gana un poco más. Entonces, como que el proceso estuvo bien y equilibrado y el disco está bueno, está buenísimo, como les dije antes. Dense la oportunidad de escucharlo. Laburamos mucho para tener un audio distinto. Fue una cosa de las que nos propusimos antes de la pandemia, hacer un disco con un audio un poco más... más allornado por ahí, no sé cómo explicarlo, es difícil explicar esto, pero con las guitarras más procesadas, los sonidos más procesados y que parezcan un poco más, por ahí, más manipulados, ¿no? Inclusive. Y las voces también. ¿Esta noche va a estar gritarlo en la radio? Ah, mirá, viste. No, no está en la lista esta noche, te la debemos, pero la próxima, si sabíamos, por ahí te la ensayábamos. ¡Gracias! ¡Gracias!